Alberto Sánchez Arguello es un escritor nicaragüense de cuentos de ficción, ilustrador, psicólogo, promotor de procesos de cambio y liderazgo. Es característico en presentaciones de Alberto, un estilo interactivo, humano y vulnerable, en el que suele compartir con su audiencia valiosos recursos personales que nos ayudan a quedarnos en la vida con fe, paz y esperanza. En el ABC de la sexualidad, la importancia de reescribir la propia vida. El año pasado estuve haciendo un ejercicio que tenía que ver con un proyecto de vida, con futuro profesional, donde hice una matriz y empecé a hacer cruces entre los diferentes oficios o actividades que había estado desarrollando en los últimos 15 años, más o menos. Bloguero, psicólogo, narrador, ilustrador. Al hacer el cruce entre psicólogo y narrador, me encontré con algo que me amó mucho la atención, que era la posibilidad de poder trabajar la narrativa como una herramienta terapéutica, pero también que tal vez podía vincularla con trabajo de grupo, o incluso a nivel de trabajo de cultura de organizaciones. Empecé a buscar en internet, en diferentes tipos de literatura, y me di cuenta que no era una idea nueva, no era algo que yo estuviese descubriendo. La terapia narrativa existe y ha existido desde hace bastantes años atrás, desde los años 70 casi. Comenzó como un concepto que tenía que ver precisamente que la persona, o cada persona, escribe un personaje de sí mismo. Somos una suma de narraciones personales y que somos capaces de incidir en esa narrativa. Entonces es un enfoque sistémico sobre el cual se construye la posibilidad de hacer terapia de persona, como trabajo de grupo, como también trabajos en las organizaciones. Y así fue como di con ello. Reescribir la propia vida comienza en principio como una invitación que me hace La Vagancia, particularmente o específicamente Luis Caldera, como parte de La Vagancia, que es un espacio o un grupo de personas jóvenes que buscan crear otro tipo de espacio y recreación, reflexiva en este caso. Y a partir del hilo que me llega esa invitación, y yo pienso en la posibilidad de retomar esa idea que había tenido desde el año pasado, de buscar nuevas maneras de construir mi futuro, profesional y personal, desde la narrativa y la psicología, se me ocurrió ensayar con hacer esta charla sobre reescribir la propia vida. Siempre es un proceso vigente, activo, dinámico. En mi particular ahorita hay una novela que está muy, muy vinculada con la vida de mi madre, que la llevaba yo a la mitad hasta este momento. Es una novela corta. La primera parte es la voz de mi madre, hablando de su propia vida, de su memoria, de sus recuerdos, escrita por mí, lo cual me permitió a mí colocarme de alguna manera en sus zapatos y generar una empatía y darle otra importancia, digamos, a su perspectiva de vida. Y la segunda parte, que es la parte que ahora estaba como estancada desde hace tres años, es la parte mía, donde yo la recuerdo de ella. El primero es buscar fotos que típicamente descartamos de nosotros mismos como valiosas o interesantes. O sea, hacer un álbum personal, desde la infancia hasta el día de hoy, con fotografías que sentimos que no nos representan, por ejemplo. Pedirlas, inclusive, de álbumes familiares y buscar fotos divertidas, graciosas, distintas, para tener como una especie de mirada sobre nosotros mismos y nosotros mismas diferente, que flexibilice, digamos, tu autopercepción. Y luego buscar hacer otro totalmente diferente, que no incluya esos hitos, sino que incluya otros elementos. En fin, cosas graciosas, cosas divertidas, que nos permitan tener una mirada más amable, más divertida, diferente de nosotros. Que nos permita como ir más allá al dolor, el trauma y la tristeza y descubrir que la vida, que también es importante, obviamente, identificar lo que nos duele, pero que también nuestra vida puede ser algo mucho más amplio y, por ende, encontrar en nuestra vida los recursos para poder caminar e ir más allá de este presente.